Y llegaron desde lejos con su progreso, con sus armas eficaces nos envolvieron. El silencio envenenó, sus espejos de colores también tuve yo. Me perdí en el sabor de tener lo que he querido de ser quien no soy. Me jugué hasta el amor por el vicio y la codicia, ciego y queda huyó. Bueno, ¿cómo están? Soy Alejandro Sicardi, cantautor y hace 20 años. Dicen que 20 años no es nada, pero es bastante. Un poco contarles que voy a estar presentando este año 2023, que cumple estos 20 años. Voy a estar presentando distintos espectáculos, videos de canciones que no están grabadas. Y bueno, la primera de todos estos pequeños festejitos, que me voy a dar el lujo, va a ser en la sala, en la Mediateca Manuel Belgrano, ahí en Goy Cruz, en la calle Tomba 54, este día 4 de junio a las 20 horas. Es domingo, así que el domingo a la tardecita, tardecita noche, voy a estar presentando el disco Grafitis, de nuevo, junto con la banda que me acompaña, que es Sergio Zárate en guitarras, Leonardo Martínez en el guitarrón y en el bajo, y Juan Martínez en percusión, batería, accesorios. Y bueno, y quien les habla, Alejandro, cantando y tocando un poco la guitarra también. Va a ser a las 20 horas, las entradas están por entrada web, se pueden conseguir. Y también en mi blog también están los enlaces para poderlas conseguir por Mercado Pago. La anticipada sale 1500. Y bueno, contarles un poco que hace 20 años que hago canciones, que 20 años en los que decidí ponerle música a las letras. Fue mi primer espectáculo, ahí cuando nació todo esto, cuando nació esta idea de poder transmitir lo que yo pensaba poéticamente, con acordes, ponerle música a esas poesías que yo ya hacía hace un tiempo. Y bueno, en todos estos años el balance creo que ha sido, ha tenido sus altibajos, como todos los balances artísticos generalmente que tienen sus altibajos. Pero bueno, la música me ha llevado a conocer lugares, me ha llevado a conocer muchas personas, y me sigue llevando a un montón de sorpresas hermosas que, de encontrarte que alguien escuchó una canción, se sintió representado por ella, la compartió. Eso me ha pasado de ir a otros países y que te pidan una canción tuya, y eso ya es un montón. Así que en este viaje, que a veces se facilita también por las redes sociales, me han pasado muchas cosas muy hermosas. Y bueno, presento este disco Graffiti, que fue una parte muy importante de mi vida, una etapa muy importante respecto a la canción social. Siempre digo que es una etapa que nunca se acaba, pero en ese momento fue muy fuerte, fue muy de participación en un montón de situaciones. Y bueno, presento este disco de nuevo porque me gusta mucho hacerlo, me gusta mucho cantar esas canciones. Y a no olvidar porque son canciones muy necesarias, lamentablemente, porque el mundo no ha cambiado demasiado. Siguen siendo necesarias en estos tiempos. Y bueno, en estos que vienen quizás más. El trabajo se hizo duro y pasó el tiempo. La minera se ha escapado con su progreso. Y este pueblo se secó. Sin trabajo y sin cultivos me he quedado yo. Y nadie nos respondió. El político de turno dijo, no fui yo. La paciencia se agotó. Con palos, piedras y banderas, hoy camino yo. Los invito a esta presentación del disco de grafitis. Y bueno, para aquellos que están empezando en este camino de hacer canciones, sigan haciéndolas, sigan estudiando. No se queden con lo primero que sale, sino búsquenle la vuelta para decir. Y bueno, no se peleen tanto como yo con la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!